Música Dígame hermano, dígame Mi nombre es Juan Ignacio Garrea Segura La calle Aguadulce, Verazur, México ¿De dónde? De Aguadulce, Verazur, México Ok Cuéntame hermano, cuéntame Pues Ahorita resulta que Que me diagnosticaron Me diagnosticaron Necrobiosis Diabético ¿Cómo? Y yo Me operaron Me operaron el día 27 de febrero El pie El pie izquierdo Y este Pues aquí El hermano Albino me habló del ministerio De usted Cristo Libera ¿Sí? 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 Me he integrado en el grupo De México Ok ¿Sí? Y este ya hice el cuestionario Ya lo envié Y aquí estoy Supuestamente Los doctores Me dicen Que tengo Diabetes Ok Pero en el nombre De azúcar Cancelé Toda la diabetes Y ahorita La Como dice Que la glucosa La tengo En los 80 90 100 Y ahorita Yo me siento libre Yo no siento nada De azúcar Nada de diabetes No Ahorita Pues yo quiero ser libre Quiero ser sano En el nombre de Jesús Pero médicos Los médicos Dijeron que usted Era diabético Pero tiene azúcar Está bien azúcar ¿No? No Sí La azúcar está Normal Pero a veces Se baja A 47 Pero no No seguido Y ahorita Me están curando El pie Justa Se lo muestro Ok Muéstralo Para que quiera Grabar así Lo estoy grabando ¿Ok? Sí Casi no se ve Ok Más o menos Se ve Ok Sí Ahí Ok Tranquilo ¿Y lo estás viendo? Fuerte varón Oh sí Claro Fuerte Tremendo Sí Ya mañana Me toca El doctor Me dijo Que tengo cita Mañana Ok Trago de aquí Agua dulce Para el estado El tabaco A las 6 de la mañana Ok Que era bien Ya veo que usted Cristiano Correcto Sí Ok Usted califica Califica actualmente A ser libre Hermano Sí ¿Ya ha perdonado todo? ¿Ha perdonado todo? Sí ¿Ha pido perdón? ¿Todo bien? Sí Sí Ok 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 Vamos ahora Porque está libre Sano Enseguida ¿Usted quiere ser sano Enseguida ahora? ¿Usted quiere ser sano Ahora enseguida? Sí En nombre de Jesús Hermano Hermano ¿A qué le llamaba usted hermano? Llego a A una Nueva de la gente Que acaba De 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 la Tierra Pero llegaba yo Antes A la Toda Ok 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 No queda bien ¿Y ¿Seposa? ¿Está su esposa? Sí Aquí está Ok En la que me está curando Ok Perfecto ¿Ella es cristiana correcto? Sí Ok Bien Entonces Ya está A frente de usted Viendo la cara Tranquilo Ojo abierto Lo que va a pasar A yo Que Nada más Ok Orando Vos bajita Ella ¿Entiendes? Ella Digo Yo te lo voy a hacer ahora oración Yo te lo voy a hacer ahora oración Yo te lo voy a hacer ahora oración de liberación ahora Su esposa que está ahí Que se quede quieta ahí Viéndola a usted Que te interesa por usted al Señor a Cristo A Jesús Para que La libero ¿Qué más está ahí con usted? Está este El hermano Alvino ¿O está no? Alvino Sí Ven hermano ¿No? Alvino Sí hermano Bendicítate Soy Alvino El pastor Alvino De acá De Estado de México Estoy agregado al grupo Si Yo he escuchado Ustedes Sí Está escuchado Sí Que bien 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 Estamos trabajando Para la honra y la gloria de Dios Amén 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 Bien 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 Yo me lo bendiga El hermano Alvino Bien 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 Listo Estamos comenzando Bien 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 Vamos a comenzar Ya Tranquilo ¿Qué? Señor Esto no estaba planeado ahora Porque no Esto no estaba en la agenda Pero en tu agenda Si estaba Jesucristo Y está en tu agenda Siempre lo que tú vas a liberar Lo vas a sanar Y siempre para tu honrar y gloria Siempre Jesús Siempre para tu honrar y gloria Mi Rey Gracias Jesús Por la obra Que hiciste en la cruz de trabajo Por nosotros Señor Tu sangre fue arramada Éramos pecadores Señor Por tu castigo Te he visto de ti De esa manera Nos hiciste justo Santo Señor Bendecidos Gracias a Jesucristo Mi Rey Para ahí nos colocamos La armadura de Dios Tu humo con tu sangre Jesucristo Y Andrés Porque siendo la cata En toda la gente Ya en Tavina En México Andrés Porque siendo Mi Rey Santo De Israel Este es el Santo de Dios Sigamos trabajando Tú eres el que hace la obra Tú eres el que hace la obra Tú eres el que hace la obra Siempre Para que tú hagas la obra Para multiplicar siempre A la denunosación De Jesucristo A la cual se me dice El digno De Jesucristo La honra y gloria siempre Amén Hoy nos encontramos Abril 11 El 2016 Ok Ya comenzamos La liberación Aunque este roso Ya comenzamos Respira una trevesa Desarrala Un poco De respiro Un poco Ya comenzó La liberación Hermano Usted no abre Tranquilo Usted debe administrar La Alteza Deja administrar Tu nombre Tranquilo ¿Qué pasó demonio? Te hablo En el nombre De Jesús Mi Señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dicho que tuvieras A robar Matar Y destruir Es el trabajo tuyo Es el trabajo tuyo Por lo cual fue la puerta Entrada Este hombre Nombre de Jesús Dilo ¿Cuál fue la puerta Entrada? Demonio Este hombre Este hombre Este hombre A usted Este hombre Fue dedicado Ustedes Lo dedicaron A la Virgen María El niño Esa El niño Estaba en el nombre De Jesucristo ¿Está todo el demonio ahí? ¿Sí o no? El nombre De Jesús Responde ¿Sí o no Demonio? ¿Tú has sido Estaba escondido ahí? De hecho Éramos un niño Los padres En su ignorancia Los padres En su ignorancia En su parte De conocimiento Dedicarán A ustedes Al niño Este ¿Quién El demonio Que está afectado Este hombre Nombre El nombre De Jesús Te ordeno Que responda ¿Cuál es el demonio Que está afectado Este hombre La cosa De la azúcar La cosa De la diabetes ¿Quién eres tú? Le hablo En el nombre De Jesús Al de más Alto rango Que está afectando A él Y eres tú En el nombre De Jesús Ordeno que respondas En el nombre De Jesús Responde Eso que tú Mera culpable Todo ofende Mucho al señor Pecado El comentó El comentó El comentó El pecado El señor Malos antepasados Enfendieron al señor Y le paga El pecado El muerte El sufrimiento El señor Es santo El señor Es santo Y tú sabes Que es así ¿Quién es tu demonio? ¿Eres la diabetes? ¿Eres la diabetes? Si estás La diabetes Te ordena El número De Jesús Que responda A oración Con la cabeza Se va a un señal De sí Abajo Se van Arriba Abajo Se van De sí A los lados De no negación La información De la mente Me lo va a decir Enseguida El problema De Jesús Que responda ¿Estás Estás 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 Diabetes Diabetes Te hablo Que el nombre De Jesús Diabetes No aprendemos Con ustedes Todas las Diabetes Todas las Diabetes Ahí ¿Quién Está Ahí Todas las Diabetes Todas las Responde Todas las Diabetes Todas las Diabetes ¿Quién está este hombre ahí? ¿Brujería? ¿Hay un número de brujería de este hombre ahí? eres tu brujería brujería, eres tu brujería te hablo en el nombre de Jesús, brujería estás ahí, brujería estás enviado a este hombre estás enviado a este hombre, sí o no estás ahí, brujería el nombre de Jesús, estás ahí, brujería estás ahí, brujería el nombre de Jesucristo estás ahí, brujería o hay un número de pactos ahí el nombre de Jesucristo si hay un número de pactos ahí si los antes pasaron pactos, otros me hicieron pactos ahí y eso cuando dedicaron a tomar la sanidad del santo ellos hacen pactos ahí si estás ahí te incomando en el nombre de Jesús que él salga de esa oscuridad inmediatamente te postres de rodillas me retone de Jehová yo ahora mismo estás ahí estás ahí estás ahí, sí o no ¿estás ahí? estás ahí de monopactos más claro, creo que lo hizo la respuesta más clara en el nombre de Jesús más clara la propuesta estás ahí de monopactos sí o no sí o no sí o no ok, entonces ¿quién eres tú? ¿por brujerías? brujerías ¿fuiste enviado a este hombre? ¿fuiste enviado a este hombre, ah? ¿hacer trabajo tuyo, no? ¿a destruirlo? ¿a brujería? ¿por brujerías? ¿fuiste enviado a destruirlo, no? ¿hacer trabajo tuyo, no? ¿cómo? ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? ok si no te van a enviar a este hombre, no? ¿se ha trabado tuyo? ¿a brujería? brujería, ¿qué clase de brujería hicieron? no me estoy solo ¿cómo? no me estoy solo ¿unas personas? no me estoy solo no me estoy solo ¿no estás solo ahí? sus padres hicieron mucho sus abuelos sus abuelos sus abuelos todos hicieron pactos de sangre conmigo sí los abuelos no me estoy solo hicieron pactos sí sí no me estoy bien que no estoy solo ¿todo? no me estoy bien que no estoy solo ok, solo no está tú ahí, ok 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 ¿pero tú es donde monos estoy ahí? bueno, tú eres donde monos del torrango ¿Tú eres un demonio jefe? ¿Cómo? Ella me fue visitándome a mis amigos. No, a mí no me puede traducir que así no entiendo. Que ahí los fueron a visitar sus amigos, los llevaron a visitar a sus amigos, los padres. Ok, habla más, más. Tranquilo, tú me traducir lo que hablo yo, casi no entiendo lo que habla. ¿Tú eres un demonio jefe? No. ¿Tú eres un demonio jefe? No. ¿Tú eres un demonio jefe? ¿Cuál es el nombre? Hechicero. Hechicero. ¿Él está ahí? No. 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 No entiendo. ¿Tú tienes un demonio jefe arriba de ti ahí? No está. No está. No está. ¿Dónde está? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Ok. ¿Se escondió o se fue? Salió corriendo. Salió hundiendo, corriendo. Ok. Entonces, ¿estás tú solo ahora ahí? No. No. ¿Quiénes demás están? O sea, los que están ahí están bajo tus órdenes? No. 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 Son mandados. Son mandados. Son mandados. ¿A usted quién los mandó? ¿Ceros humanos? Hermanos. Hermanos. ¿Seres humanos? Sí. Seres humanos. Ok. Está bien. Ok, demonios. Bien. ¿Cuántos demonios hay ahí contigo? Bastantes. Bastantes. Y de esos bastantes, ¿cuál es el nombre del líder? Tenemos, amigos. El chistero. El chistero. Y él está ahí. Te hablo de los que están ahí. El que está ahí, quien más alto arraño tiene. Grujo. Rojo. ¿Ese sí está ahí? Sí. Ok. ese es tuyo correcto y bien el nombre de un lado ahí el nombre de eso que se presente el demonio x 06 brujo es ahí sale esa oscuridad de otra los dientes de jugadores directamente brujo brujo tasa de brujo el amor de jesús ya tasa de brujo demonio brujo ya estás ahí y el conmigo todo ya te digo a mi compañero que salió huyendo porque me estás llamando y ya te dijo mi compañero que ya salió huyendo porque lo estás llamando ok lo puedes sustentar el trono jugador que tú eres el demonio más al trono que está ahí lo luego es ahí lo puedes después es intentar por el trono ok cuál es el demonio más alto aunque está ahí ahí hay este hombre tu jefe cuál es el patrón del patrón es lucio el patrón del patrón es lucio lucio ok si lucio está ahí no quien quedó a cargo niña lo tiene aplastado aquel que lo venció en la ayer la cruz lo tiene aplastado aquel que lo venció ahí en la cruz ok no recibo orden nada más y apúrate a preguntarme porque me espera más trabajo y tengo miedo como lo que lo que me vayan a hacer tiene miedo por lo que le va a ir a hacer que pregunte rápido dice porque se va ok bueno bien tú el causante de todo lo malo que tu hable de la diabetes de la cosa de la cosa de la piel y esa cosa de la sangre de la enfermedad esa tú eres culpable no 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 quien es culpable el diabético el diabético ahí está el diabético aquí está ese diabético diabético está abajo a tu mando no no este viene directamente del mero jefe viene directamente del mero jefe ok bien 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 tú te cae un momentico ahí tú vas a salir como vigilante ahí todos los que están ahí en el nombre de Jesús el demonio diabético recoge sus cosas a este hombre en el nombre de Jesucristo todo la enfermedad todo arregla parte de la sangre y se marcha de ahí para siempre en el nombre de Jesús para siempre fuera del diabético malo vivo en el nombre de Jesús para adentro abismo inmediatamente con tu reino fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús mi señor nos vemos nos vemos no hay que fuego para siempre ya para el noche fuego ya me voy ya me voy para siempre en el nombre de Jesucristo está bien, está bien lo dejaré para hacer, te llevas todo te llevas todo y tienes de bueno a los hijos, hija, donde tengas tu hermano también te lo llevas el número de Jesús cree en aquel que nos derrotó todo rápido ahí, el número de Jesús va siempre le dio la confianza a aquel que nos derrotó así es, ok se fueron todos ya si, queda uno cual queda ahí este me va a la orden este me va a la orden ok de modo el que da la supuesta de la orden ahí, en el número de Jesús también te vas de ahí, para siempre con todo tu reino en el número de Jesús va siempre te vas todo ahí ¿está claro? fuera de ahí antes que yo me vaya te voy a decir algo sus ancestros me dieron un legado legal tengo un contrato y ese contrato se está cumpliendo se ha cumplido ya, ya me llevé me la arrebató me la arrebató me la arrebató me la arrebató aquel a su madre explícate y le hice creer y le hice creer que todo estaba bien su madre su madre me enterró una estaca en el mero corazón y también al patrón y aquella madre me está cada rato me está machucando la cabeza pero me desquito con el hijo con su hijo preferido el no deseado ¿sabes que no lo querían a él? ¿sí sabes? ok no, no sabían a eso les dije que me escucharan ¿no? pero antes que yo me vaya vas a escuchar todo lo que hicieron sus abuelos sus abuelos todo y como dice aquel libro negro encerraron una generación otra generación otra generación y otra generación y aquí con él se cumple la última generación pues yo tengo un lecho legal con él donde sus padres sus abuelos sus abuelos me los pusieron me los pusieron porque así les plació a ellos para que no pagaran para que no pagaran ninguna culpa por eso me los estoy llevando poco a poco me di la orden por las palabras por las palabras que le dicen a aquel allá arriba que tenga misericordia por eso que no he podido llevármelo porque ese es mi propósito a eso me mandaron nos mandaron pero yo pensé que esto iban a ser más fuerte que yo fueron más débiles yo soy el que doy la orden a todos yo voy a contar algo me estás escuchando si habla este hombre una vez encontró una revista no muy grande pero ahí decía la fiesta de los demonios o sea de nosotros donde Lucio el que el que está derrotado justamente con nosotros nos daba poder y autoridad de hacer aquí en la tierra todo lo que querramos te lo estoy contando escucha bien pero que no te lo voy a repetir donde Lucio nos dijo que hiciéramos todo lo que nosotros quisiéramos y cada quien iba a dar cuenta de lo que hizo se llegó el tiempo de aquella reunión estábamos alegres contentos gozosos y todos dábamos cada uno nuestros pormenores lo que hicimos en la tierra y Lucio estaba contento pero estaba el metiche así se llama este que no quería no quería levantar la cabeza no quería ni levantar ni ver a Lucio porque Lucio también es feo resplandor pero no no le llega aquel y le pregunta bueno tú por qué estás triste por qué estás así no no patrón lo que yo te diga no sea que me vayas a golpear me vayan a aventar tú me vayas a aventar al fuego aquel que está hirviendo a ver si se dime qué fue lo que hiciste bueno yo lo que hice fue que me metí a las iglesias y hice que el hijo de aquel que la alaba y la edifica aquel fornicara hubiera fornicación hubiera adulterio en toda la iglesia frialdad lucio se puso contento y lo puso un día como rey allá abajo de allá donde somos nosotros porque acá arriba hay un poco de luz y nos dijo lucio miren ahí donde está donde fue chismoso podemos decir así metiche ahí es donde yo los quiero esos de la cantina esos de que no están en paz con con aquel no esos son de nosotros los que nos hacen guerra son estos que están acá dentro de la iglesia por eso este hombre me la va a pagar porque ha roto un pacto y no lo ha hecho solo había varios pactos pero pero cada rato está rompiendo pactos está rompiendo cadenas está rompiendo grilletes duros pero yo ya me cansé ya me lo voy a llevar lo estás escuchando porque yo tengo algo y aparte le tengo preparado algo porque él él tiene algo mío que me pertenece ya te dije ya me escuchaste te estoy escuchando bueno eso que tiene en el pie es tantito lo que le esperaba pero aquí se reúnen aquí en esta casa se reúnen cristianos verdaderos aquí está uno de ellos que me dan ganas de agarrarlos por los cabellos pero algo me detiene aquí está la esposa de este hombre que todas las madrugadas yo le daba sueño que durmiera hasta que ella aguantara pero me ha declarado la guerra pero esa mujer está protegida no sé qué es lo que tiene y protege mucho y cubre mucho a su esposo a este hombre que está aquí que lo está viendo tiene un padre que le llora a aquel le clama a aquel le suplica le ruega y por eso no lo puedo llevármelo no puedo llevármelo porque me han quitado un decreto legal aquel que murió allá donde nosotros lo matamos pero nos derrotó a nosotros nos derrotó a nosotros de aquel pacto que había lo quemó con aquella sangre ya me voy mejor porque aquí no sé no sé no sé no sé no sé ya te vas a ir pero antes vas a poner todo lo que vas a poder arreglar en el nombre de jesús todo lo que el pie dañado este hombre está claro eso todo lo que ustedes quieran lo haré halo enseguida en el nombre de jesús todo enseguida todo lo haré todo lo haré de allá todo el reino está enseguida en el nombre de jesús todo la azúcar es todo todo lo que sea todo la llaga todo lo que sea todo el nombre de jesús ya no tiene ya no tiene lo ha confesado con su boca no tiene nada ya te dijo pero todavía pero todavía te le dejé una secuelita ahí de ese carbón que tiene que tengo yo pero mira este fuego no sé me está quemando ya no me ya no me ok entonces arreglar todas las cosas lo que supuestamente lo que quedó poquito ahí recoger todo el nombre de jesús hay todo sí lo haré lo haré ya no me estén quemando ya ya todo todo ya 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 aquí lo llevo aquí lo llevo ok todo y también tiene dinero en la esposa los hijos no sé tengo tú por ahí también todo que el nombre de soplado todo porque ellos no los puedo tocar a ninguno de ellos también la parte financiera aduña parte financiera está entre dinero también que le paguen enseguida está claro eso sí porque él no tiene nada ok tiene y hace todo el sacrificio todo eso es su padre es su padre y aquí nadie lo ve ni a unos pastores nadie ve lo que está haciendo aquel que era mío era mío era mío pero tiene una fe que aquel que cuando le preguntaste que de dónde venía te acuerdas te acuerdas que le preguntaste al patrón de dónde venía y él dijo vengo de rodear vengo de darle vuelta al mundo y te acuerdas que me según tú me me presumías de aquel varón te acuerdas que te dije te acuerdas que te dije que lo tenía pero quítale algo a ver si no iba a hablar contigo pero es una fe tan grande que tuvo ese hombre que hasta me siento agotado estoy cansado ya me voy pero por favor ya no me estén quemando ya no me quemen me llevo todo todo y nunca regresa este hombre que no me lo dejé duro esto si me voy me voy ya ya me estoy pidiendo volver con ustedes porque yo no puedo pronunciar ese nombre pero con el fuego que me tienes ese fuego que tú tienes que no sé qué es lo que que tienes justamente con este que está aquí este me está esperando me está esperando porque tiene una espada me está esperando y me voy porque aquí está el el jefe de todos los jefes hasta de mi patrón por favor por favor ya me voy para siempre hoy me voy me voy ya me voy por aparecerme el nombre de Jesucristo para siempre que al libre y sano en el nombre de Jesucristo va todo ahí con el calibre y sano en el nombre de Jesucristo totalmente todo se acabó todo se acabó es que el nombre de Jesús el pacto de sangre de Jesús en la cruz del calvario ese pacto con la sangre santa llena de amor de Jesucristo es la que vale en esta vida este hombre todos los pactos anteriores todos esos pactos que van antes anulados aniquilados los sistemas hasta el pacto de sangre de Jesús que hay que dar en la vida este hombre como el cristiano hay que librar en el nombre de Jesús fuera para siempre de ahí en el nombre de Jesucristo para siempre tú más libre en el nombre poderoso de Jesús en tu nombre de Jesús tú más libre y sano mi Dios que este hombre se levante y se orara para que se une al equipo de Cristo libera tu nombre Jesucristo para que levante más para que sea liberado más gente en la región de tanta gente mi Dios santo y afobia al hermano al menos al vino mi Dios y a todo el grupo de México y del mundo entero mi Dios para todo y gloria y gloria mi Dios libre y sano está libre y sano hermano todo se acabó todo se acabó todo se acabó de raíz del pie en el nombre de Jesucristo arrancó del pie su cuerpo en el nombre para siempre que libre y sano todo se acabó hermano gracias Jesucristo gracias señor Jesucristo todo padre santo muchas gracias gracias mi señor gracias padre santo porque me ha liberado mi señor gracias mi señor gracias padre santo divino precioso eres padre oh maravilloso eres padre santo te alabo te bendigo te exalto como siempre mi alma te alaba mi alma estaba agradecida contigo mi espíritu mi alma y mi cuerpo tan agradecida contigo aleluya gloria a tu nombre santo santo eres padre aleluya gloria a tu nombre santo 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 eres padre cristiano gloria al padre al hijo y al espíritu santo aleluya libre en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús libre 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 en el nombre de Jesús libre y sano santo eres santo santo ahora padre celestial en este momento yo me decreto establezco y me declaro sano en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús para honra y gloria tuya padre celestial amén recibe hermano la llenura del espíritu santo de dios recibe la llenura del espíritu santo de dios el espíritu santo llena este hombre aún más y más señor con tus con tus dones con tus frutos mi dios con poder amor dominó propio con tus dones mi dios santo verral entre no me poderoso mi dios señor y levante este hombre señor con poder que se une al grupo con el hermano albino y hay otros los demás que están allá en méxico dios para que sea sea méxico sea liberada con tu poder jesucristo lo bendigo el momento de Jesús libre vamos a lo que listo nos acabó todo el santo santo poder señor hermano sacó todo hermano que ya sabe hermano amén hermano albino bendiciones todos a cabo hermano ok bendiciones firma 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 otro para el equipo la gente que está liberada que se una a que se una albino a nosotros hermano ganador este el jueves primero que dios va a conectar a otro a otro hermano que también quiere la liberación vamos trabajando fuertemente amén amén para la honra de los dios amén no se lo se no vieron vamos a ir hermano ahí para alcanzar la meta edición vamos por más para que el reino de nuestros padres es el gestión esa es la meta hermanazo hermanazo como estás hermano cuando te prensa hermano ahora me siento más más liviano más ligero el primero me sentía como pesado una pesadez pero para mí que yo estaba bien pero poco a poco el señor me fue dando dando de sus palabras dando de sus mensajes escudriñaba sus palabras y decía yo si yo decía en sus palabras le buscaba yo diariamente y yo le decía señor porque estoy así porque tú ciertamente llevaste cautiva toda la enfermedad y porque llegan somos todos curados me hago mía hago mía esa propiedad para mí toda diabetes todo todo lo que yo tenga padre yo no tengo nada y en ese momento yo empecé a sentirme ya no venía la enfermera a checarme la azúcar cada rato ¿eh? en ese momento fue un gran día para mí amén amén vuelva todos acabaron lo que van hoy nos encontramos abril 11 el 2016 el subito como siempre liberando la gente amén bueno bueno entonces ustedes pueden iniciar el vino en disión hermano ahí no bendita bendiciones yo no le bendiga grandemente el hermano si sea que puedo colocar este vídeo en internet youtube yo todo lo grabé él lo grabó si lo puedes colgar en youtube si hermano eso sí estamos que todo con la verdad hermano todo el mundo con la verdad que se entienda la palabra de dios y tu poderío amén amén y gloria a nuestro padre aleluya bueno pues 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 saludos ahí saludos esposa bien 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 bien